Bueno, continuando, acá tenemos el diagrama de la conexión PC2 Esta es la manera como vamos a utilizar para enviarle la transmisión extra roja Le mandamos una señal acá y él le va a emitir la ráfaga hacia el otro lado Y aquí vemos la conexión del teclado Las dos resistencias, Data Club, y van conectados a los pines RB0, el Club del microcontrolador Y en la data al pin 16 o RC5 del microcontrolador A ver, ¿cómo funciona esto? Cada vez que uno presiona una tecla, lo que ocurre es que el sistema lo que hace es que El pincito Data y Close siempre están en uno lógico a través de la resistencia Entonces, ¿qué hace? Cuando uno presiona la tecla, es que el pin de reloj Close se manda abajo Y se envía en una secuencia de pulso, las cuales son recibidas por el microcontrolador Donde se envía primero un pin de inicio, el pin menos significativo hasta el más significativo Aquí de cero, al más un pin de falsa y un pin de stop Y a través de este protocolo uno puede agarrar los diferentes comandos Entonces, aquí lo que ocurre es que cuando tenemos nuestro programa Vemos que Vemos nuestro programa acá Que nosotros tenemos una interrupción externa O sea, una interrupción por el pin RB0 Y en el programa principal Si nos damos cuenta Vamos a bajar acá Cuando lleguemos Y decimos una interrupción externa Y le vamos a decir una interrupción de H to low Lo que quiere decir de alto a bajo Es lo que configuramos Seguidamente Después de recibir la trama Lo que hacemos es Después de recibir la tecla La tecla presionada correspondientemente Vemos que cada tecla Acá en el teclado Como hicimos un protocolo sencillo Porque ya que el PC2 maneja otro tipo de protocolos Otros comandos que son para teclas Que utilizan dos códigos Aquí vemos todas las teclas con cada código Quiere decir que cuando yo presiono escape Él me manda el código 76 Y si lo referenciamos al programa Aquí está 76 0 en hexadecimal Es la tecla escape Entonces nosotros lo que hicimos fue Numerarlo en orden 0 5 F1 0 6 F2 0 4 F3 Y así sucesivamente Como vemos Aquí en este En este En este documento Excel Están las teclas asociadas Con el código de la canción Que quiere decir Que cuando La persona De Escape Que es lo que va a hacer el programa Le va a decir a él Que suba volumen más Esto es para que Como Como me di cuenta De que El 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 receptor Mp3 El radiecito Si uno lo manda la primera vez No la agarra Entonces la segunda vez La agarra de una Entonces mande una tecla antes Para que cuando mande la tecla del dato Que es No la mande enseguida Entonces mando La tecla 1 Y luego Le doy la orden de play Para que ejecute Cabe destacar Que Mientras El mp3 recibe Y el tiempo Que se demora Para direccionar Preparar el audio Y empezar a sonar Eso demora Más o menos Como 2 segundos Lo que quiere decir Que deben de grabar Cada audio Ojo Deben de grabar Cada audio Inician play Ejemplo La tecla es clase Ustedes la van a grabar Dicen Play Esperan 2 segundos Y dicen Escape Pum Y cierra ya Para que el audio Demore aproximadamente 1 Y después que termine Le dejan Un segundo más Porque cuando Si termina el audio Enseguida Entonces el mp3 Lo mocha Y no se escucha bien Entonces ya Esos son problemas De reproducción Propios del mp3 Listo Entonces Ya simplemente Cada vez que reciba Una interrupción Por la presión De la tecla Entonces vamos A través de esta rutina Recibimos el teclado Y si La tecla presionada Fue diferente de 0 Aquí lo que hacemos Va a identificar Que tecla fue Si fue la 76 La 05 De acuerdo a la tabla De comando Que tenemos aquí Existente Para un teclado Estándar básico Listo Y quiere decir Que donde yo presiono Espacio Va a recibir el código 29 Si vemos acá Aquí están Todos los códigos El 29 En esta decimal Y entonces Simplemente Si la tecla tabular Se va a hacer El número 28 2 8 Y luego La variable Play Bueno Siguiendo Ahora Seguidamente Vamos a ver Cómo funciona El protocolo De infrarrojo Entonces para el infrarrojo El problema Se centró En decodificar La tecla Entonces que se hizo Vamos a buscar Un momentico Vamos a pausarlo Aquí un momentico Voy a buscarle A lo en internet Bueno Veamos aquí Bueno en internet Si ustedes pueden leer Sobre el receptor Infrarrojo Se darán cuenta De que Los receptores Infrarrojo Son unos dispositivos Que reciben Una trama De infrarrojo Lo cual es una ráfaga Una ráfaga 38 Kilohertz O 40 Kilohertz Ya siendo En práctica En otros proyectos Ya me di cuenta Que El transmisor Infrarrojo Transmitiéndolo Con PIC Para que llegue Más lejos La ráfaga Es alrededor De los 26 Kilohertz Lo que quiere decir Que cuando estemos La 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 Transmitiendo Un bit Por ejemplo La tecla Número El 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 Para transmitir Un bit Entonces ponemos El pin IR En alto Del I18 Y pin En bajo O sea lo que estamos De 18 Más 18 Microsegundos Son 36 Microsegundos Invertido Nos daría Una frecuencia De 26 O 27 Kilohertz Que es la frecuencia Donde nuestro mando Infrarrojo Nos da una mayor Distancia Entonces ya lo que Nosotros Nos delimitamos Hacer es Veamos el problema Cuando envío Por ejemplo La tecla 0 Para la tecla 0 Lo que vamos a leer Simplemente Es la tabla De la tecla 0 Y vamos a decir Si está en 1 Ahora Que quiere decir Esa tabla De la tecla 0 Bueno Esto fue un programa Que se hizo aparte Que fue Como la recesión Infrarrojo Es una secuencia De trama De ráfaga Alto y bajo Alto y bajo Así como aparece Aquí Alto y bajo Entonces se hizo Un programa aparte Que fue Este Para obtener Estos datos Para que me mostre A cada 20 Microsegundos La señal Y nos dijera Cuanto tiempo La señal Estuvo en alto Y cuanto tiempo La señal En bajo Lo que quiere decir Que aquí dice Empezó la ráfaga Y estuvo 244 veces Con periodos De 20 microsegundos En alto De 40 microsegundos En alto Luego estuvo 115 periodos De esos en bajo Luego En alto 18 En bajo 11 Si alto Bajo Alto Bajo Entonces A partir de esto Podemos construir La ráfaga Del dato O de la tecla Que reproduce El teclado Cada cateclista Del inflador Por ejemplo En la cero El primero Transmite TRON Y TROFF En TRON Vemos que Vamos a hacer De acuerdo De 1 Hasta la cantidad De veces Que tenemos En la tabla Que la tabla Es una copia O una copia De cuantas veces O del tiempo Que demora La señal De en alto Y en bajo Para la reproducción De cada tecla Entonces lo pongo En alto Del I18 Lo pongo en bajo Del I18 Y si es en OFF Los dos en bajo Porque simplemente Es el tiempo Donde la señal Donde el IR No está mandando Pero si necesitamos Esos tiempos Que sean exactos Pero por eso Hicemos de esta manera Así Para que Tanto los altos Y los bajos Memoren lo mismo Y así De esa manera Reproducimos La señal Infrarroja Correspondiente A cada tecla Entonces simplemente Se grabó Una tecla Del número 4 Una la del 5 Una la del 6 Una la del 7 Una la del 8 Una la del 9 Y cada vez que recibamos Un teclado Una tecla presionada En nuestro programa Lo que vamos a hacer Simplemente es decir Si el código Recibido es tal Mándame El código tal De tal manera De tal manera Que si recibimos Por ejemplo El código 0x83 Mandamos a reproducir El 9 Que si miramos El 9 Acá El 83 Es la tecla F7 Y así Sucesivamente Con todas Y cada una De las teclas Que quiere decir Que si yo recibo El código 35 Es la tecla Y Veamos aquí En este Tecla Y El código Tecla Entonces yo Mándome Más 35 Entonces yo Lo que hago Es Mando el 3 Y el 4 Para reproducir El audio Número 4 El audio Número 34 Que corresponde A esa A esa A esa tecla Bueno Hasta aquí En la explicación Del proyecto